Hola, me llamo Antonio Hinojosa y trabajo en Plena Inclusión. Votar es una de las formas más importantes que hay de participar en la sociedad, pero es accesible. Las personas con dificultades de comprensión tienen dificultades para votar. Plena Inclusión hizo una encuesta en 2019 sobre si las elecciones son fáciles de entender o no. Participaron muchas personas, 1.135. Ellas nos contaron algunas dificultades que tuvieron para votar. Por ejemplo, en 2019 hubo tres elecciones a la vez. Esto hizo todo más difícil. Cuesta encontrar el sitio donde votar o buscar tu nombre en el colegio electoral. Además nos dijeron que las propuestas de cada partido eran difíciles de entender. También nos dijeron, también nos dieron ideas. Tener con más tiempo los programas electorales en lectura fácil. Poner una foto de cada candidato en las papeletas. Poner carteles en los colegios electorales. Hay muchas formas de mejorar la accesibilidad en las elecciones. Pensemos en las administraciones públicas. Tienen webs sobre las elecciones. Pueden asegurarse de que sean fáciles de entender. También otra información pública como carteles, folletos y cartas. El censo electoral es la lista de personas que pueden votar. Esta lista tiene que ser fácil de usar. Hay que mejorar los colegios electorales donde vamos a votar. Deben tener mejores carteles y papeletas y urnas fáciles de usar. Las personas que hay de apoyo deben saber cómo apoyar a las personas con dificultades de comprensión. Piensa que también hay personas con discapacidad intelectual que son llamadas para estar en las mesas electorales. La información sobre cómo participar en la mesa está en un manual. Este manual debe ser fácil de entender. Lo ideal es que las personas que lo necesiten tengan apoyos para tomar la decisión de su voto. Puede ser con asistencia personal o con formación. La administración debe informar sobre la accesibilidad de las elecciones tras cada elección. Debe hacer estudio sobre cómo ha ido todo para mejorar la accesibilidad. Los partidos políticos también pueden hacer mucho. Crear sus programas electorales en lectura fácil. Hacer sus webs fáciles de entender. Grabar vídeos adaptados. Formar a su personal. Las personas con dificultades de comprensión también pueden ser candidatas. Así que los partidos tienen que asegurar que todo sea fácil de entender. Para acabar, os recomendamos la web Mi Voto Cuenta. Ahí puedes encontrar muchos materiales y noticias. ¿Qué te parece? ¿Votas por la accesibilidad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!